¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que estamos esperando el dinero del colegio de sus bancos. No lo han pagado, no lo han pagado y estamos enfermos y tú guíos las malas que los días se han muerto y te dan ese dinero y no lo paguen. Yo estoy hasta ciega, hasta ciega estoy, que hago las cosas dando contra más en la casa. No tengo ir, no tengo mares. Te he grabado todo Frank jugando. ¿Ves? ¿Sale este video? ¿Tú tienes que salir también? No, yo no. Esto es fácil. ¿Con qué es? Estamos en representación de la familia Florentino, la cual venimos luchando desde el 2017. Se le dio un plazo para firmar el contrato para que se fuera concluyendo por el tema. Luego se concluye, se continúa la clase a partir del 2018. Se firma el contrato del 2019 y a tanto es la hora que no han tenido, dando viajes, sacando documentaciones, y nada de pago. Hemos tomado la decisión de que hasta tanto no se nos resuelva el pago del caderno y no se va a dar clase, que no se nos salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!